Javier Villacorta, director del Diestro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues en primer lugar, nuestra enhorabuena por reflejar ese mensaje cristiano expresado por la presidenta de Madrid. La verdad es que son muy poquitos los medios que tienen la valentía de reflejar elementos como ese. Y es que tenemos a nosotros, hablando de valentía, lo que nos gusta reflejar es la poca valentía que hay en la clase política española, sobre todo en los miembros del PP, y lo que hemos visto es una Díaz Ayuso valiente, una auténtica superviviente y una persona a la que le da absolutamente igual las críticas que pueda recibir de la izquierda e incluso de su propio partido, que también las habrá recibido. Nos ha parecido fantástico, nos ha parecido una lección de historia a todo el mundo, sobre todo a los más ignorantes. Estos son los orígenes, realmente son los orígenes, ha hablado de los orígenes de España. No ha hablado ya de religión, puedes ser creyente o no creyente, puedes creerle en lo que quieras. Pero realmente España viene de donde dice Isabel Díaz Ayuso. Estos son nuestros orígenes y la base de nuestra cultura. La nuestra, la del que es creyente, la del que no es creyente, la del que es de izquierdas, la del podemita. España es esto y la verdad es que nos ha encantado y nos hemos hecho eco porque nos ha parecido valiente como siempre. Como bien dices, Javier, es muy poco habitual encontrar dirigentes políticos capaces de sacudirse de encima los complejos generalizados, el mensaje único que alguien quiere implantar y que sea capaz de hacer algo así. Efectivamente, es más, cuando hemos visto en algún tuit en el que salía el vídeo de Isabel Díaz Ayuso, hemos visto un comentario de los típicos que decía, algún comentario que hemos visto de típico mensaje de pro-Trump, de viva España y viva el rey y tal. Y yo es que me he quedado alucinado, digo, pero si es que la base de nuestra cultura es esta. Digo, pero vamos a ver, esto es como, no sé, como avergonzarte de tu familia. ¿Yo me voy a avergonzar de mi familia? No, está claro que después tengo la opción de rodearme de quien quiera a mi alrededor, pero mi familia, o sea, la nación, que es mi familia, al fin y al cabo, nuestros orígenes, viene de todo esto. Y avergonzarse o ignorarlo es de ignorantes, valga la redundancia, y de ser un poco estúpidos, la verdad. ¿Qué diferente, Javier, esta Navidad con respecto a aquellas otras cuando Madrid estaba en manos de Manuela Carmena, verdad? Sí, sí, y cómo eran los no sé cuántos de invierno, eso sí, no perdonaban ni una fiesta y seguramente tampoco perdonaban la paga extra, pero eso sí, hacer la Navidad lo más, cómo decirlo, lo menos religiosa posible y lo menos relacionado con la verdadera base fundamental de la Navidad. De todas formas, eso cambia, claro, cuando la celebración religiosa es de los musulmanes, porque entonces hay algarabía, hay fiestas, felicitaciones y cosas absurdas, la verdad. ¿Por qué crees que la izquierda está tan empeñada en que olvidemos las raíces judeocristianas de nuestra civilización? Bueno, pues porque yo creo que todo parte de una necesidad de división, o sea, al igual que plantean otras divisiones entre, pretenden plantear otras divisiones entre hombre y mujer, izquierdas y derechas, que se han recuperado, por ejemplo, había habido divisiones entre izquierdas y derechas, pero no lo que ha habido tras Zapatero. Yo creo que la intención es acabar con la base misma de nuestra nación, la intención es torpedear todo lo que tenga que ver con España y la mejor forma de hacerlo es esa, pienso, simplemente, su intención es acabar con todo lo que nos pueda unir y lo que nos une, al igual que a todos es una familia, pues es una gran familia que es España. Javier Villacorta, felicitamos a Isabel Díaz Ayuso por sacudirse los complejos de encima y también a El Diestro por tampoco tener complejos a la hora de publicar una noticia y valorarla adecuadamente. Nos ha encantado y no queríamos dejar la oportunidad de darte nuestra enhorabuena. Muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, y yo también quiero dar la enhorabuena a Díaz Ayuso y me imagino que habrá cierto escocer en el PP, incluso en el PP por estas palabras, pero doy mi enhorabuena y, por supuesto, muchas gracias a vosotros. Además de uno le habrá picado, pues que se arrasque a quien le pique. Gracias, Javier Villacorta. Venga, gracias. Hasta luego.